Buenas, buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenido a otro nuevo vídeo del GTA V Online y yo soy vuestro amigo Ciclope Gay. ¿Qué tal chavales? Bienvenido de nuevo y vamos a jugar al Motorward 6, que es la leche de este minijuego aquí y gana mucha pasta. Ahora mismo hasta el día 18 se gana mucho dinero y mucha experiencia. Bueno, pues empezamos ya, muy rapidito, viene esto, muy bien, muy bien. Bueno, he sido expulsado de la actividad. Pues me lo han jugado bien, chavales. Esto no me ha gustado para nada. ¡Joder! Madre mía. He sido expulsado. Bueno, chavales. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, no hay nada que... Bueno, pues ya que estamos aquí os voy a enseñar el búnker. Es la primera vez que yo también... Madre mía, yo no sé la vueltecita que acabo de dar yo ahí. Ciclope, por favor, céntrate bien, porque esto no tiene ni... Vale, hay un búnker, búnker. Ah, mi búnker, ¿no? Mi búnker. No tengo ni mi búnker. Mi búnker está aquí. Vale. Vámonos por un avión. Bueno, de primero tenemos que coger un coche. Cogemos, llegamos al aeropuerto, le quitamos un avión. Al aeropuerto de Trébol, esta es la zona de... Por donde vivía... Bueno, vivía... Mira, este coche vamos a coger. Eh, Trébol. Y... Madre mía. No puede ser, ¿eh? Vaya. Moto War 1, este está más guapo. En fin. Me acaban de jugar y, mire, aquí vamos a por este cochecito. Se lo robamos. No le importa aquí a la gente que le robes el coche. En absoluto le importa y, bueno... No te puedo entender. Se me hace que te patratis hasta allá en el OVD. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te ratatis? Pues nomás. Ahí con la musiquita, Dios mío. Empezó con el despacito y ya. Hasta en la sopa lo veo. Madre mía. Bueno, por aquí llegaremos rapidito al... Aeropuerto de Trébol. Y... Bueno, ni he saltado, madre mía. Este coche... Pues mira, aquí tenemos un guard. Aquí tenemos, tenemos, tenemos... Los helicópteros. Tenemos, tenemos cuál va más rápido. Lógicamente la avioneta va a ir más rápido. Vámonos. Venga, sí, clope. Vamos a ver. Bueno, no hace falta, creo yo, que... Ciclope. Muy bien, muy bien. Enfilamos posición. Y ya mismo despegamos. Uy. Allá vamos. ¿Puedo guardar las ruedas en este? No. Me lo he imaginado. Bueno. Pues como el helicóptero es que va más lento. Pero... Tengo el bunque en una zona muy... Un poquito... Hay que volar bajo. Y esto, pues es un poquito complicado con la avioneta. ¿Y por qué bajo? Pues mira, sencillamente, ahí está la base militar. Está la base mil... Eh, chaval, no me hagas locura. No me hagas locura. Existe mucho la música, no sé. Bueno, bueno. Tenemos aquí la base. Bajar, desnacito. Vale, 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 vale. Tenemos la base. Y aquí abajo tenemos el búnker. Todo esto es protegido. Por aquí no podemos entrar. Pero aquí en la playa tengo mi búnker. Todavía no lo he visto, eh. Lo vamos a ver juntos, chavales. El problema aquí es... Va a ser el aterrizaje. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, mal, 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 mal. Uy, qué, uy. Vale, vale, vale. Baja, 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 baja. Che, 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 che. Shh, shh, shh. Eh. Chaval. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Todavía no estoy... Todavía no tengo el micro bien... En posición buena. No sé, todavía. Y tendré que modificar después la música o cualquier cosa porque no... Bueno. Entramos en mi búnker. Bueno, es este. Es el búnker. Lo compré muy simple. De momento se puede modificar, lógicamente. Pero... Vale. Vale, este es el búnker. Bufo. Qué buen empiezo para entrar en el búnker. Madre mía. Ah, vale, que tengo que entrar por aquí. Yo me creí que podía entrar por allá arriba. Venga. Uh, chaval, que esto se abre para arriba. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Bien. Bien. Y... Vale, tú estás... Eh, tú debes ser, eh... Bueno, sé quién eres. Y, en cualquier momento, yo soy yo y tú eres tú y eso es eso. Es gracioso tener que vender este viejo así, tío. Toma, las llaves. Madre mía, las llaves. Madre mía, las llaves. Eh, claro, no. Es solo un negocio rutinario. Eso necesita un búnker. Sabes lo que es, ¿no? En cualquier modo, vamos a ir a un lugar más, igualmente rutinario. Eh, eh, ¡hazte la mierda! Tenemos que ir. Vamos, destruya cualquier cosa que no puedes llevar. En fin, si yo fuese tú, lo convertiré en un hotel... Creo que quedaría genial. Microbrería, record decks, hog, roast... Es perfecto. Perdón. Estoy flipado, eh. Estoy con el búnker, ¿este? Estoy con el búnker, ¿no? Voy a llamar a ti. Voy a llamar a ti. Entonces, escúchame. Eh, eh... ¿Cómo te gustaría hacer un poco de dinero? Un poco de dinero, ¿sabes? No hay dinero en hog, roast. Pero hay en este trabajo. ¡Hey! ¡Hazte destruir cosas! Algunos de ustedes están quedando. Vamos a ir a un poco de viaje, ¿no? Un paseo. Tengo... ¿Un coche tan grande es esto? Madre mía, pues lo he comprado siempre. Vale, vale. Bueno, chavales, yo, yo... Madre mía. Estoy flipado con esto, eh. Espera un segundo. Bueno, pues si el búnker es grande, lo he comprado simple. Eh, muy simple. Tendré que comprarme un cochecito de esto. Y... Pues no sé qué más. Tendré que comprar. Tendré que comprar más cosas, porque lo he comprado muy simple. Me ha costado un millón seiscientos mil dólares. Creo. Y... Simple, sin nada. Me he caído pelado, ¿eh? Muy, muy pelado. Sin pasta. Así que... Venga, ya. Esto se... ¿Me lo puedo saltar? ¿Me lo puedo saltar? Yo quiero ver ya el búnker. Venga. Eh, sí, pero venga. Sal. Venga. Pues no, me lo tengo que tragar. Pues es la primera vez me lo tengo que tragar. Bueno, pues tendré que comprarme yo un cochecito de esto, ¿eh? Mañana vamos a bombardear a alguien. Allá vamos. Recuerda, no nos conocemos. Yo no te conozco y... Madre mía. Catajo de locos hay en este juego. Bueno, no me ha dejado ni el coche. Madre mía. Bueno. Bueno, chavales. Esto es grandísimo. Tengo que comprarme un coche. Taller de vehículos del boom que no disponible. Almacenas dentro de operaciones móviles o remolque. Remolque antiaéreo. Aquí, si deseas modificarlo. ¿Puedo hablar contigo? No puedo hacer nada. Bueno. Pues de momento, nada. De momento, nada. Bueno, vamos a ir por aquí. Puedes personalizar el exterior de tu centro de operaciones móviles, de tu remolque antiaéreo. Vale, vale, vale. Bueno. Esto... Bueno, esto es grandísimo. Me voy a comprar un coche de esto. Y... Visita... Va a comprar centro de operaciones. Vale, aquí tenemos una puerta ya cerrada que no podemos pasar. Tenemos que darle la vuelta a girar por aquí. Y aquí tenemos... Pues... Vale, vale, vale. Aquí tenemos... Esto es inmenso, ¿eh? Vale. Muchos puertas, pero no puedo pasar. Bueno, no puedo pasar. Es que tampoco lo he comprado simple, entonces. Al comprar lo simple, pues... Vale. Ni aquí tampoco puedo. En fin. Eh... Bueno, 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 chaval. Mira, aquí tiene que haber algo para subir aquí arriba, ¿no? Vale. Una escalerita. Por lo menos me han dejado las Coca-Cola. Madre mía. Vale. Vamos a ver. Vamos a sentarnos. A ver de qué va esto. Y vamos a ver... Venga, vamos a ver qué nos dice el ordenador. Haz clic para acceder. Eh... Preparación. Total de ganancia ambiental total. Esa localización. Dragos a cundos. Tienes todo lo que necesitas aquí para arreglar tus recursos, staff y los niveles de performance en tu asociación. Si no quieres ir a mover, no, necesitas empezar con un trabajo de ajuste. Eh... Venga, confirmamos. Puso el botón de preparación para localizar los suministros y equipo necesarios para empezar tu negocio. Bueno. Le he dado. Está cargando. Madre mía. Preparación del negocio. Hay un túneloader de suministro. Y llévate al búnker. Bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Buf! Aquí necesito yo un avión. Yo quiero volver otra vez al búnker. ¿Puedo? No. Ya no. Madre mía. Bueno, chavales, lo vamos a dejar aquí por ahora. En el próximo lo vamos a ver más a fondo. Y bueno, suscríbete al canal. Es que estoy modificando el altavoz y todavía no... Altavoz, tío. Madre mía. Ahí sí creo que... El micrófono. Bueno.